hola cómo están buenos días son las 5 30 de la mañana y me levanté para hacer ejercicio y pues tengo que poner este mi desayuno para que esté listo y voy a probar mi lonchera eléctrica voy a poner mi avena ahí con un sobre de stevia y voy a dejar ahí este mi avena para que se cocine cuando venga entonces ya quiero que esté lista porque pues luego da mucha hambre vamos a poner aquí vamos a ponerle un poco más de agua me gusta que esté aguadita y voy a dejarlo aquí para después ponerle todo lo que me gusta y las dejo voy a ver cuánto tiempo tarda esto miren aquí tengo mi granola casera que ya casi me la acabo bueno las dejo cuídense no hablo muy fuerte porque todos se encuentran dormidos hola muchachas yo regresé fui a hacer ejercicios y pues vamos a ver si funcionó este nuestra avena vamos a ver si se coció en esta lonchera eléctrica guau miren si se cocinó muchachas miren este es la lámpara en donde indica que está encendida está calentando miren miren las hasta saca vapor está bien cocida tiene muy buena consistencia ya se coció y pues vamos a pasarlo en un bol cuidado que esto está un poco caliente y vamos a pasar a nuestro bol voy a desconectar ya mi mi máquina tengo que apurarme porque tengo que preparar otras cositas pendientes por ahí pero miren se cocinó muy muy bien entonces el arroz se cocinará mejor ya pronto les haré un vídeo de eso miren qué bonito quedó guau me gustó mucho bueno pues vamos a poner nuestra avena voy a poner papaya miren qué rico mi desayuno voy a poner un poquito de de syrup recuerden que ya tiene un sobre de stevia entonces ya no le voy a poner mucho y le voy a poner este almendras ya tengo unas almendras aquí miren cómo quedó ahora pues me toca probar me toca darle el visto bueno disculpen que no vaya a salir en la cámara pero es que ando toda sudada porque acabo de hacer ejercicio miren queda bien cocida bueno pues me despido las dejo quedó muy rica muchas gracias y aquí está mi bol bye y aquí está mi bol y aquí está mi bol